Hola, mi nombre es Alan Sefcovic para Paréntesis.com y vamos a echarle un vistazo al Sony Walkman W252. Si eres deportista o te gusta la vida muy movida, este equipo te puede funcionar. Es un reproductor de MP3 en una sola pieza, con audífonos y adema incluidos, diseñado para que al colocártelos puedas empezar a correr, hacer deporte o moverte sin la necesidad de tener ningún dispositivo extra. Es un equipo cómodo y compacto, al principio podrías sentirlo un poco pesado para hacer deporte, aunque con el tiempo te acostumbrarás. En cuanto al audio, este Walkman no tiene ningún problema, el sonido es claro y nítido, y además escuchan muy bien los bajos, característica que la mayoría de los reproductores de este tipo no han podido lograr. Los controles están en los audífonos, del lado izquierdo puedes programar modalidad aleatoria y lista de reproducción, del derecho volumen, cambio de canciones y zapping, la función de Sony para poder escuchar solamente fracciones de algunas canciones. Tiene algunas ventajas, es contra agua, con solo 3 minutos de carga te durará 90 de reproducción y no necesitas ningún programa especializado para cargarle música, solamente arrastrar y soltar. En cuanto a sus desventajas, sus 2 GB de memoria podrían parecerte poco, y además si estás acostumbrado a audífonos pequeños puede ser pesado en tu cabeza. Sin embargo, es muy recomendable si quieres un dispositivo aguantador, con buen audio, diseño innovador y fácil de manejar. Revísalo si estás buscando nuevas opciones para hacer ejercicio y escuchar música. Yo soy Alan Sefcovich y este fue un vistazo al Sony Walkman W252. Recuerda que si quieres más detalles sobre este equipo o más reseñas de tecnología, entra a paréntesis.com.